Manu Carreño ha hablado sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y donde ha dicho que Mbappé es más eurista que madridista que sí que tiene el sueño de fichar por el Real Madrid pero que prefiere el dinero antes que ello y que así lo demostró en el año anterior donde el Real Madrid tenía precisamente cerrado su fichaje y en los últimos días cambió de opinión y decidió renovar con el PSG tras las presiones que sufrió tanto por parte del club como de Francia entera prácticamente incluso Manu Carreño ha dicho que Mbappé prefiere el dinero al Real Madrid yo sinceramente creo que Mbappé acabará jugando en el Real Madrid tarde o temprano yo creo que se está dando cuenta de que en el PSG no va a poder conseguir nunca llegar a su mejor nivel tanto Neymar ahora como Messi también se van del PSG y es un proyecto que no tiene ningún tipo de sentido y únicamente lo que tienen es dinero pero no tienen ni pies ni cabeza los de ese equipo ¡Gracias! Gracias.